Tenemos a Paola Durante aquí con nosotros en entrevista. Muy buenos días, Paola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz, feliz de todo esto que está pasando en la Casa de los Famosos México. ¿Cómo te sientes en este momento y cómo se ve el panorama para ti después de esto? Mira, estoy muy contenta porque he recibido mucho amor de la gente. No me lo esperaba. La verdad es que uno adentro piensa otras cosas, no sabe cómo está todo afuera. Y cuando mi hija me fue a abrazar, me dijo, tranquila, te amo, estoy muy orgullosa de ti, la gente te ama. Fue como un, lo logré. Ahorita, ya después de ver todo lo que pasó, sabiendo que eres la primera eliminada, ¿te arrepientes de haber tomado la decisión de entrar? No, para nada, para nada. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Pude sacar todo lo que traía guardado. Fueron muchas emociones, muchos recuerdos. Estaba muy vulnerable porque, pues sí, obviamente me recordó a una situación de hace mucho tiempo. Y entonces sentía que no encajaba y decía, a ver, ¿cómo? ¿Cómo logro? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo encajar? Y ya, pues dije, no, no puedo estar así. De repente me voy para arriba y me conocieron como soy. Muy poquito, pero bueno, eso pues fue como una ventaja para ellos para que yo saliera. ¿Qué te parece todo lo que has estado viendo en las redes sociales de la recopilación de lo que pasó contigo en la Casa de los Famosos? Me encanta, me encanta estar súper divertido. Nunca me lo imaginé y mucho menos eso con Shanique. Porque bueno, a Shanique se le salían muchas cosas con todos, pero sí, sí, sí me sorprendió así de, ¿cómo? ¿No sabes? Regresó con el marido y yo, ¿qué? No, cuando Shanique vea ese TikTok, bueno, o sea, se va a reír tanto. Otra de las cosas que yo noté ahí que destacaron después de tu salida fue el llanto de Gala después de que tú sales, viéndose un poquito abrumada por tu salida, porque ella quería conocerte más, bueno, es lo que ella mencionaba ahí en los clips. ¿Le recriminas algo? ¿Tienes algo que reprocharle a Gala? Pues no, la verdad que no. Sé que también me nominó. Es que la nominación era muy complicada. Y pues el salvar también. Ella se dejó de llevar por su corazoncito y la entendí. La verdad es que no podría juzgarla, la quiero mucho. Ella estuvo en momentos muy difíciles para mí y se lo voy a agradecer siempre, 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 porque pues sí, cuando estás mal, siempre quieres una voz de apoyo, siempre quieres que alguien te dé un abrazo. Y ella siempre me decía, ¿quieres un abrazo? Y eso es lo más sincero, lo más puro que hay. Y eso es lo que amo de Gala y del Cuarto Mar. A partir de ahorita, ¿qué propósitos tiene Paola Durante para su vida? Mis propósitos es olvidar del pasado, dejar el pasado catapultado, no hablar más de eso, porque ya no quiero ser eso, eso no me define. Hacer las conferencias para ayudar a muchas mujeres con mi historia. El programa de YouTube, de Quién es Guión Bajo Paola. Voy a hacer entrevistas a mujeres que pues han tenido vidas muy complicadas, pero que han salido avante. Gracias por esta entrevista y pues aquí vamos a seguir. Transmitimos desde acá de Ciudad Juárez, entonces un día que te vengas, te comes unos burritos que están bien buenos por acá y pues bueno, que tu carrera siga muy exitosa. Claro que sí, hermosa, muchas gracias. Besotes. Besos, bye, bye.